Mi hermoso Arcángel Miguel, ¿qué mensaje tienes en estos momentos para los Aries? ¿Qué mensaje con su oración para los Aries en estos momentos? Y vamos a ver qué tiene que deciros el Arcángel Miguel. ¿Qué tiene que deciros? Aries. Te sientes menos capaz que otras personas a la hora de desempeñar ciertos trabajos. Debes intentar hacer lo que quieres. Todos, y digo todos, somos capaces de hacer lo que deseamos, o al menos intentarlo, pero nunca decir que no sabrás hacerlo. Bueno, para muchos Aries, esto es la energía que estáis viviendo en estos momentos. Y el Arcángel Miguel os está diciendo que a veces os sentís que no estáis capacitados para desempeñar algunos trabajos. Pero tenéis que pensar que estáis en un momento de vuestra vida donde podéis hacer lo que queráis, desempeñar aquel trabajo que os propongáis. Ya que todas las personas son capaces, o sois capaces, somos capaces todos, de hacer aquello que deseamos, al menos intentarlo. Pero nunca hay que decir que no sabrás hacerlo, o no sabrás desempeñar, sobre todo ese trabajo, y más si es un trabajo que os gusta. La oración del Arcángel Miguel, queridos ángeles de la guarda, de mi alma gemela. Gracias por prepararnos a los dos para el amor, por motivarme a llevar a cabo cambios saludables en nuestra vida, y por preparar nuestros encuentros. Gracias por ayudarnos a reconocernos, y por proporcionarnos el valor para ir al encuentro del otro. Para que podamos profundizar en una relación realmente íntima. Los ángeles, sobre todo, de los enamorados, os están ayudando en estos momentos en una relación a muchos aries. Si estáis casados, o estáis en pareja, si estáis pasando alguna mala racha, o si estáis conociendo a alguna persona. Los ángeles de los enamorados, os están ayudando a que todo esto se concilie, y que conectéis, como dice aquí, porque sois almas gemelas. Os comprendéis en muchas cosas, y en muchas emociones, sobre todo. Y os están dando, pues, esa fuerza para ir al encuentro el uno del otro, y sobre todo afianzar esa relación. Y bueno, y aquí, sois capaces de hacer grandes cosas, aries, en la vida. Nunca digáis que no sois capaces. Todo, todo en la vida se puede hacer, y más, si es algo que os gusta, sobre todo en lo que es la creatividad. Todo, todo, todo se puede hacer. Gracias, mi hermoso Arcángel Miguel, por este mensaje.